Canto para pocos porque es lo que quiero Estos versos son muy pobres pero es lo que puedo Esta canción no es para mí Porque sí Muero por ti Muero en tiempo lento porque nunca te veo Tú supiste que quería ser por siempre un rockero Me lo dijiste en un mazapán Muero por ti Bicentenario dice que sí La gente pasa y no los vi Santa María dice que no ¿Qué pasa? Dímelo mi amor, por favor El bajo perfil es lo mejor que tenemos El secreto es de los dos, te gusta como me veo Loca te digo, sos un bombón Muero por vos ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Santa María dice que no ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 muero por ti, muero por ti, muero por ti. Yo te daría muchas cookies and cream, te presentaría Mr. Jack. Yo te daría muchas flores, de chocolates y colores. Yo te daría una razón, para que cambies el color. Yo te daría todo lo que necesitas, para que no te quedes callada y me hables de amor. Muero por ti, muero por ti, muero por ti. Muero por ti, sí. Muero por ti, muero por ti. Muero por ti, muero por ti. Gracias.